Ayer se ha aprobado por la Cámara de Senadores el proyecto de regulación del juego en línea en la provincia de Mendoza. Esto es la regulación de todo juego de azar o de toda actividad en la que está en juego actividades, dinero u otras sumas económicamente valuables que se lleven a cabo por medios informáticos, telemáticos, electrónicos. Se aprobó ayer en la Cámara de Senadores y ahora ha pasado a la Cámara de Diputados. Esto son distintas plataformas que se van a licitar por medio de una licitación pública con un mínimo de acuerdo al proyecto que ayer tuvo sanción en senadores de dos licencias y un máximo de siete licencias, o sea los licenciatarios van a ser los únicos autorizados legalmente para poder tener una plataforma de juego en línea. Recordemos y esto es importante que todo lo que hoy se encuentre en redes, en internet sobre juego es ilegal y está penado de acuerdo al Código Penal con 3 de 3 a 6 años de prisión. Entonces porque es juego clandestino. Entonces esta regulación nace ante la necesidad de una situación que de hecho ya se da pero que no está regulada. Entonces con la vulneración de los derechos que esto genera. Por lo tanto nosotros lo que hemos querido es que se proteja, que no pueda jugar por ejemplo un niño, niña o adolescente, que se tengan medidas para evitar el juego patológico y de hecho el proyecto establece capítulos enteros de juego responsable, que sea contra el lavado de dinero, que se protejan los datos de las personas aplicando la ley nacional de protección de datos. Esto es lo que se busca con esta regulación y que quien vaya a jugar sepa que está jugando en una plataforma segura, legal, en la cual el Estado va a controlar que se cumpla con todos estos requisitos para evitar el juego patológico. La ley hace mención, crea dos registros, un registro para los licenciatarios, entonces en ese registro el particular que quiera jugar va a poder ver que esta licencia es una de las licencias autorizadas legalmente y entonces va a jugar seguro, digamos, con un juego responsable, protegido. Ese es uno de los registros que va a ser público y accesible y después va a haber otro registro que es el registro de jugadores. Cuando entren a la página va a crearse una cuenta de cada jugador, una cuenta única con los datos del jugador que van a tener que estar al inicio de la plataforma y recién ahí, después de aceptar los términos y condiciones, en los cuales nosotros hemos puesto muchos requisitos que deben tener siempre en protección de las personas, ahí se creará su cuenta única. Y con esos datos se hará un registro de los jugadores.